Un nuevo accidente de tránsito con víctima fatal se registró en el sector de la Circunvalar en horas de la mañana, específicamente en la entrada hacia el barrio El Carmen, en donde según las versiones entregadas por los ciudadanos testigos del hecho, la víctima identificada como Jesús Hermides Pérez Navarro de 65 años de edad se habría lanzado a las llantas traseras del camión. El señor viene caminando y se le lanzó el camión, eso es lo que dice aquí los testigos, la gente, y todavía estaba, cuando estaba acá estaba vivo todavía. De manera oportuna esta persona recibió los primeros auxilios del personal de Ambumet, quienes lo trasladaron hasta la sección de urgencias del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, en donde lamentablemente falleció. Se encontraba debajo del camión una víctima, un señor de 65 años, correspondiente al nombre de Jesús Hermides Pérez, el cual tenía múltiples traumas, se hizo la reanimación en el sitio, se estabilizó y se trasladó lo más pronto posible al Hospital Emiro Quintero Cañizares. Y pues en este momento nos acaban de dar la noticia de que el señor falleció, fuese de todos los esfuerzos que hizo los galenos de turno del hospital. En el lugar también hizo presencia el área operativa de tránsito. Del ciudadano Jesús Hermides Pérez Navarro se conoció que era oriundo del municipio de Ábrego. En estos momentos su cuerpo reposa en medicina legal a la espera de sus familiares.